Esa gente, ese cambio de liderazgo, ese relevo generacional es necesario y en vez de estarles diciendo chiquillos lo que deberíamos estar es ayudándolos para cambiar estas cosas, ¿sí? Y para no permitir que el sistema los absorba y que el sistema los convierta en más de lo mismo que son los que tienen más de 60 años. Porque esa es la realidad, porque si hacemos un detalle en la asamblea nos damos cuenta que los que tienen más de 60 son los que venimos acusando de corrupción, eso es una realidad. Entonces, ahí vuelven y ganan, ¿por qué? Porque la gente ahí afuera está preocupada del que hay para mí y de sus intereses aquí en Panamá. Y ya está con nosotros la periodista Raquel Robleda. Buenos días, Guillermo. Muy buenos días a todos. Hoy es lindo lunes. Mucho sol, mucha luz. Yo ya estaba un poquito cansada de la oscuridad esa de la lluvia. Digo, yo sé que es necesaria, pero a mí no me... Todos los días, todo este fin de semana amaneció con tormentas. Yo pido por las noches unas tormentas. Ayer nos fregó, el sábado de la noche nos fregó unos cables aquí. En serio. Imagínate lo que es. No sabremos. Por ahí la pobre gente sacando agua de sus casas. Colón es la provincia. Estaba todo inundada. Hubo inundaciones en Cativá. Le mando un saludo a toda la gente que nos escucha en Colón. A mi gente por allá de Colón, que es mucha. Tengo que reconocer que la gente de Sinaproca estuvo rápido. Pero tú sabes que estas cosas nada es rápido. Pero al final, Guillermo, el problema que hay, imagínate, Cativá, la parte de los cuatro altos, todo eso es relleno. Sí, es que eso es inundable. Todo eso eran manglares. Eso es inundable. Es tierra inundable. Es una cosa que a lo mejor en su momento se hizo mal. Pero bueno, ya hoy está. Y cada vez que yo oigo las tormentas, los tronos y los relámpagos, no puedo evitar ponerme a pensar en la gente que vas a tener que sacar los colchones mojados, que se le llena la casa de agua. Pero bueno, son los efectos del cambio climático. Ahora, ojo, pasó un tifón en Vietnam y tú vienes cuando la gente salía volando, pero yo me quedaba pensando. ¿Pero para qué si viene un tifón, la gente deja que la gente salga a la calle? Porque no le dicen que se mueve. Dice que la gente, la gente no quiere. Mira, yo recuerdo, Guillermo, yo viví el éxodo de uno de los huracanes que abatió Miami cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos. Bueno, no era solo Miami, yo vivía en la costa, un poco más arriba en Melbourne. Y claro, dieron orden de evacuar. Y tú tienes que ir para el centro del estado, para el norte, pero tienes que salir. Y te lo está diciendo la policía por segundo y la gente no se quiere ir de su casa. Y no hay forma de que la gente se quiera ir de su casa. Y ¿sabes qué? A mí me costaba entenderlo, porque cuando uno es estudiante, uno vive en plan nómada. Tú sabes, o sea, el arraigo está a miles de kilómetros de distancia. Esa no es mi casa, es un pedacito de cosa. Voy a vivir la experiencia. Porque yo alquilo para vivir aquí. Y entonces nosotros era como, bueno, nos tenemos que ir, nos vamos. Y si se rompe la casa, se rompió la casa y alquilaremos otra en otro lado. Pero con los años uno va entendiendo que las personas, claro, tienen arraigo a lo que ellos tienen. Y le tienen cariño a su casa. Yo nunca he sido de tenerle cariño a las cosas. Yo le tengo cariño a las personas. Pero sí he conocido mucha gente que le tiene cariño a los objetos materiales que han estado con ellos siempre. Y principalmente su casa, que es el lugar. La mayor parte de la gente es así. Donde han construido sus historias, sus recuerdos y toda su memoria. Entonces, les cuesta mucho irse. Ahora, la pregunta es que tú, ¿por qué sales a la calle? Bueno, la gente siempre piensa que no le va a pasar. Yo no sé si tú recuerdas hace años que aquí se anunció una alerta en maremoto. Y la gente se iba a la avenida para el Boa para ver si venían la ola. Fueron con coolers. Fueron con coolers. Pusieron los carros en la vía. Los estacionaron en la vía. La gente piensa a mí. Esperando a que viniera la ola. Bueno, eso a mí no me va a pasar. Eso es para otro. Eso va a pegar para el vecino. ¿Qué pensabas que iba a pasar la ola y ibas a sorfearla? Entonces, desconocimiento, desinformación, desesperación. Hay un montón de factores por los cuales la gente actúa de una manera o de otra. Y el tema es que por mucha información que des, también hay mucha desinformación. ¿Tú sabes que yo me puse a averiguar sobre eso? Y sí es verdad que cuando hay un maremoto en Asia, llega a Panamá. Llega 24 horas después y en centímetros. Claro. Sentimos un goleaje más alto de lo normal. Un goleaje, un poquito más, dos minutos. Y eso es todo. Pero esta gente realmente está esperando una ola que los va a bañar, bañar, bañar. Pero con coolers. Me acuerdo que acababa de abrir. Lo que pasa es que creo que hoy en día hemos visto suficiente como para saber que la ola no te baña. Que la ola arrastra y se lleva todo lo que tiene por delante y que tumba edificios de 20 pisos también. Claro. O sea, el mar tiene una potencia y una fuerza. La ola es una cosa importante. Impensable. Entonces, ¿cómo tú vas ahí a parante de ahí para ver? La ola te va a envolver a Dios. O sea, de verdad que nosotros somos increíbles. Yo, la capacidad que tiene el ser humano para... Pero a mí me... Eso está diciendo a Diego. Oye, pero esa gente... Porque tú tienes a la gente volando. Literalmente volaba la gente ahí en Vietnam. Yo, pero nadie les dijo que había un tifón y que no tenía que hacer nada en la calle. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Somos irresponsables siempre. Yo no sé si lo recuerdas, pero bueno, eso no se anunció. Pero a mí hubo una tromba marina de las que se dieron en la bahía de Panamá. Eso es muy cómodo. A mí me agarró corriendo. Cuando yo vi esas palmas moviendo. Si yo vi que me va a caer una palma encima. Empecé a correr más rápido. Me tengo que ir a mi casa. Pero estábamos todos afuera. No, pero el problema es que se absorba porque va perdiendo fuerza en la mía que se va acercando. El problema es que eso viene acompañado de truenos y relámpagos. Claro. Y que te agarre una. El otro día. El otro día embarró colorado un guardabosque. Murió. Sí, murió y otro herido. Murió y otro herido. Sí. Por culpa de un relámpago. Entonces la gente dice, ah, bueno, pero es que parece que no va a llover. Pero si está tronando, está relámpagando, tú no vas ni a la cinta costera, ni al parque de mar, ni a caminar al aire libre. No se puede. No por gusto, los gringos tienen por costumbre que cuando hay deportes a cielo abierto, apenas que se viene una tormenta, que no es como aquí, que nosotros tenemos que ver los rayos para saber que viene una tormenta, allá tienen radares, expertos, aquí hay expertos, pero no tienen radares, que te dice, viene la tormenta y en unos minutos va a ir hacia allá. Entonces tú tienes que detener todo y te dicen, en 30 minutos no va a haber juego hasta que pase la tormenta. Ahí está todo el mundo mirando los rayos y las cosas, pero ya te avisaron, que es lo que yo insisto que debe pasar aquí, aquí. Cuando yo escuché al presidente decir que va, qué bueno que hay que prepararse para los alimentos, para recoger alimentos. No, 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 no. Hay que prepararse para evitar que la gente sea víctima. ¿Eso qué significa? Lo que tú acabas de decir. Viene una tormenta, hay que desalojar, hay que moverse, hay que refugiarse. El problema de atrincherarse en las casas es la última medida, eso es cuando no tienes para dónde ir. Si tú le pudiste haber dicho a la gente cativa, mira, a mí es un área inundable, se va a inundar todo. Tienes que salir. Va a caer una tormenta con cierta cantidad de agua. Agarra todos esos muebles y ponlos arriba para que no se te mojen y tú, sal de ahí después. Sí, pero ahí también viene mucho, hemos hablado mucho de la descentralización, Guillermo, y yo creo que las autoridades locales tienen que empezar a ver eso junto con SINAPROC, porque hay colegios cerca, hay gimnasios cerca, hay lugares que se pueden habilitar como albergues temporales, eso lo hacen en todos los países desarrollados, pero nosotros quisiéramos empezar a mirar al mundo desarrollado y poder habilitar esos espacios y sacar a la gente. Hay algunos que no se van a querer ir, bueno, pero esas son las excepciones a la regla, no los puedes obligar, tampoco es una cuestión de derechos. ¿Te acuerdas de Catrina? Sí, claro. Hay que dos entes presas. Sí, sí, sí. Que todavía están presos. Por no seguir las instrucciones de las autoridades. Y por no haber hecho el trabajo de prevención. También. Esa gente que quedó atrapada en el metrodón, ahí no se hizo el trabajo de prevención. Entonces, yo creo que aquí en este país necesitamos hacer una gran catarsis preventiva en todos los niveles y en todos los sentidos, porque hablamos de prevención en salud, pero nada más hablamos, porque luego cuando criticamos, nada más criticamos que no hay espacio para curar en los hospitales. Pero tú no oyes a nadie criticando que no le dieron cita preventiva en el centro de salud. Eso, eso, esa no es la crítica, porque claro, el problema es que la crítica ya viene cuando se formó la crisis. ¿Sabes cuál es la crítica que yo más recibo? La falta de mamógrafos. ¿Qué es un mamógrafo? Precisamente un aparato para prevenir. Es que eso es un tema para prevenir el cáncer de mamá. Y es una de las principales causas de muerte, para que sepas. Entonces, el tema es ese, que hay que invertir muchísimo más en tecnología preventiva, en promoción preventiva y educación en salud preventiva. Y eso empieza desde las escuelas, porque hay que instruir, hay que enseñarle a los niños y a las niñas a entender su cuerpo, a saber qué es lo que tienen que hacer para poder prevenir enfermedades desde que son chiquitos. Igual que les dices, no te moje porque te va a dar resfriado. A las adolescentes hay que decirles que hay que hacerse un ultrasonido de mamas y una serie de cosas que en verdad todo se pasa por alto. Hace dos gobiernos, a alguien se le ocurrió, y es muy raro porque en ese gobierno había poco para ocurrirse, pero se les ocurrió hacer un inventario de salud. Esos inventarios están hechos. Se fueron el corregimiento, no, pero este era diferente, porque se fueron corregimiento por corregimiento, casi que localidad. Comenzaron de lo simple a lo sencillo, que hasta tenía metodología. Pero eso es lo que te digo, que eso ahora mismo debe empezar a corresponder también a las autoridades locales. Lo hicieron como una especie de crear la metodología. Y va bien. Comenzaron por unos corregimientos y comenzó a salir resultados. Por supuesto. Yo comencé a ver, al tipo que estaba encargado y era en presidencia, me venía con los resultados hasta que llegó mi querida Raquel a ciertas provincias donde habían grandes empresas. Habían ingenios, habían recolectas de no sé qué, había gente que tenía que tirar pesticidas y comenzaron a aparecer bolsones de personas que tenían la misma enfermedad. 500 personas con diálisis en un radio de 20 kilómetros. 500 personas con problemas de cáncer en un radio de 10 kilómetros. Lo más común, generalmente, cuando utilizas ese tipo de productos, que quiero que sepas que ya están prohibidos por las regulaciones de la Unión Europea, que hay muchos productos que para la exportación, si tú utilizas los pesticidas, que prohíbe el libro verde de la Unión Europea, y tienen libro azul, libro verde y libro blanco, ¿no? Más vale que te sepas los tres, no puedes exportar a Europa. Y eso es uno de los mayores problemas que tiene Centroamérica. Bueno, allá voy. ¿Qué pasó cuando llegaron ahí? Pararon el plan. Agarraron al tipo que estaba llevando eso adelante, lo mandaron para otra institución y disolvieron eso. ¿Por qué? ¿Por qué te topaste con los intereses económicos? Pero eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Si tú contratas a una ONG, mira, tú traspasas fondos internacionales, el BID del Banco Mundial, y se lo das a una ONG que te haga todo el diagnóstico, el gobierno no te puede parar. O va a parar a un organismo no gubernamental. Pero por eso es que no lo hacen, Raquel. Porque necesita alguien a quien le diga, con este no te metas porque este donó la campaña o este es amigo mío. Pero eso, volvemos al punto de partida y al origen de este espacio. Responsabilidad social empresarial. ¿Qué clase de empresa puede estar promoviendo que regala dinero, que ayuda a la comunidad cuando por el otro lado está utilizando productos que la enferman? Ojo, que eso es lo que se ve, y yo te lo he explicado otras veces, lo he explicado aquí en los informes ASG, Ambiente, Sociedad y Gobernanza. Y esos son los criterios bajo los cuales los inversionistas, los que trabajan, los brokers que trabajan en bolsa y que te hacen las recomendaciones para invertir en una u otra empresa. Esas son las cosas que miran. Mira lo que te estoy diciendo, eso lo subió anoche. Eso es agua negra que sale primero, después de que se va limpiando. Esa agua sale de un grifo en Arraiján. Y eso ya está cansada de decirlo la alcaldesa de Arraiján. Pero tiene que meterte con los desarrolladores. Entonces el desarrollador que es amigo del amigo, nadie se mete con él. No, pero en algún momento, Guillermo, hay que ponerle el cascabel al gato. Y yo pensaría que después de esa tertulia de todos los jueves, estos son los temas que deberían estar hablando, ¿no? ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato? Porque es muy fácil echarle la culpa al funcionario de turno. Pero si no vamos más abajo y si no vemos de dónde se origina realmente el problema, no se puede resolver. Y ese problema no es un problema, y hay que decirlo alto y claro, del IDAN. Ese grifo tiene agua. Y tiene agua potable. No, no, yo tengo lo que te estoy diciendo. El desarrollador... Entonces lo que quiero decir es que uno tiene que ir a entrar y ver qué es lo que está pasando. El desarrollador hace y deshace y nadie le dice nada. El problema que tenemos en este país, Guillermo, es que las instituciones quieren hacer intervención social de manera masiva. Y la intervención social tiene que ser territorial, ¿ok? Y de manera segmentada. Por eso se creó el índice de pobreza multidimensional. Porque tú puedes vivir en la casa al lado mío, pero tu problema y tus problemas son totalmente distintos a los míos. Aunque abarquen problemas originarios de agua, de luz, que básicamente le afectan a todos. Pero fíjate un ejemplo, un detalle para que veas que no es lo mismo. Los edificios que están alrededor del Parque Omara tienen planta. Cuando se va la luz, la planta se prende. Sin embargo, el señor presidente que vive en su casa, en una casa como vivía yo, porque vivía muy cerca antes, no tenemos planta porque no tenemos una planta para cada casa. O a lo mejor se podría comprar una planta para el complejo. Entonces, esa gente que vive en casas unifamiliares, esa gente sí se entera cuando se va la luz. Mismo problema, pero te afecta de dos maneras distintas. Y eso pasa con todos los problemas. Entonces, cuando tú haces intervención social, tú no puedes intervenir de la misma manera para la gente que vive en viviendas unifamiliares en un lugar retirado, ¿ok? Que no tiene caminos de acceso, que para la gente que vive en un lugar retirado, con caminos de acceso. Dejaron sin internet al presidente este fin de semana. Ah, bueno. Pero en los edificios, en las superficies verticales, nosotros no nos enteramos de eso, a no ser que la compañía telefónica tenga un problema. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que este presidente respeta la democracia. O sea, si le hubieran hecho eso a Martinelli, va con el mazo allá. Tampoco estoy... No es por defender, no es por defender, pero yo creo que hay una cosa clara. Cuando una persona que tiene poder agarrar un mazo, sabe muy bien para quién lo agarra y contra quién lo utiliza. Y no lo utiliza contra cualquiera. Entonces, ahí hay que... Ni los dictadores hacen eso. Bueno, este lo hacía contra... Ahora, yo te voy a decir... Ahora, yo te digo... No te digo que sea bueno. Los problemas de este país no se van a arreglar. No te digo que lo que hacía Martinelli era bueno. De hecho, es una bestialidad. Las cosas se deben arreglar por el sistema, institucionalmente. Claro, es que los problemas de este país no se van a arreglar hablando, Guillermo. Los problemas de este país se van a hablar haciendo, se van a arreglar haciendo y escalando acciones de impacto. Y para eso hay que empezar a generar política pública de impacto. Y eso no está ocurriendo. Por lo que dijiste al principio, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se pelea con los del poder? ¿A quién se pelea con el que me puso la plata para la campaña? Entonces, aquí todo el mundo tiene que empezar a hacerme a culpa. Hay empresas y el sector privado ha avanzado mucho. Y yo creo que si el gobierno también acepta cierta guía del sector privado. Porque la realidad es que el sector privado sabe más de sostenibilidad que cualquier gobierno. Porque lo ha tenido que aprender. Por obligación. Porque la ley blanda, o sea, la ley autorregulatoria, es parte de su existencia para que no lo multen. Te voy a contar algo, rapidito. Entonces, el sector privado tiene mucho que ofrecer y yo siento que no se está tomando en consideración. En otras ocasiones también hay que pedirle de vuelta y decirle, hey, tú no estás haciendo esto y esto también hay que arreglarlo y es tu responsabilidad. Vamos a hacer algo. Te voy a contar algo cuando venga la pausa, porque si no, no la hago. Así que estamos con Raquel Robleda, responsabilidad social, ex responsabilidad social, ahora café responsable. ¿Café responsable? ¿Café empresarial? Oye, lo que a ti te gusta, ya tú le cambiaste el nombre como 40 veces. Pero yo no te veo el café. No, café responsable. Café responsable, yo no te veo el café. Pero tú sabes que aquí hay café. Porque yo vine a buscar café y Roberto me dijo que no había. No, si hay. Roberto me dijo que no había café. Mi Hitler viene temprano y lo hace. Ahí hay. Es más, yo compré crema. No, es lo que voy a tener que invitar a una empresa de café que venga a acompañarnos. Ella es como la cuarta persona que me dice eso. Que venga a acompañarnos. Oye, Wilford, por favor, llámame y escríbeme para ver si hacemos algo. Mira, está Café Leta, está Café Durán que es del grupo JEPA. Wilford, ayúdame. O sea, hay varios, hay varios. Vamos a la pausa. Este es la mañana por los 92.fm y Radio Encom.com. Oye, Raquel, ahora que decías eso, tú sabes que Estados Unidos es un país hueltoleña. ¿Tú sabes que Estados Unidos no siempre fue un imperio? Estados Unidos en los primeros ciento y pico de años fue un desastre de país. Pero no vayas para Estados Unidos. Los países nórdicos, la referencia de responsabilidad social del mundo, esos cien años estaban comiendo gente. Sí, 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 sí. Hay Corea del Sur, Singapur, Vietnam. O sea, los países destacados por excelencia. También el libro de Klicksburg, que en cualquier momento traigo otro para donar. No te digo China porque te peleas conmigo. Pero Israel era un país de tercer mundo hace 20, 30 años. La referencia del mundo son Dinamarca, Finlandia, Holanda, Suecia y Noruega. En los años sesenta, todo eso eran países de tercer mundo. Exacto. Entonces, si ellos lo hicieron, explícame por qué lo podemos hacer. Pero te voy a contar porque Panamá sí es un país estratégico, aunque nosotros no queramos aceptarlo. No, claro que es estratégico. Entonces, Estados Unidos, que es una potencia estratégica, hicieron un desastre. Lo más brillante que hicieron fue construir el Canal de Panamá. Y ya tenían problemas. Porque acuérdate que el Canal de Panamá, porque esa historia que no la cuentan, pasó el vapor Ancón en 1914, y de ahí pasaban botecitos, porque el comercio internacional no comenzó a moverse hasta 1921. Porque ahí habían derrumbes y vayas, o sea, el Canal la pasó muy mal. O sea, que tampoco fue, wow, qué bruto. Pero había un tipo de Nueva York que se llamaba Franklin Delano Roosevelt, que ya tenía varios problemas de salud y vaina, pero era rico. Y como era rico, era amigo de los Dupont y de toda esa gente, de los Rockefeller de esa época. Y lo hicieron presidente. Y él, lo hicieron presidente, gracias. Él, como lo votó de la gente, no iba a ganar. Él ganó con el Big Money, el Big Money en la época. ¿Qué hizo Roosevelt cuando llegó? A todos los metió presos. Los comenzó a trocear uno por uno. Tu banco es muy grande, pártelo. Volvió leña a todos los Big Money y desapareció el Big Money. O sea, siguieron los ricos, pero ya no eran los bestias. O sea, todavía al día de hoy... Básicamente los hizo cumplir con sus obligaciones como ciudadanos. Claro, para que tú tengas una idea de los ricos que eran. Toda la plata de los Musk no llega a la plata que tenía Rockefeller, el viejo, en su momento, de lo multimitrillonario que era. Bueno, este tipo partió a toda esa gente en mil pedazos y ganó la guerra. Y cuando después llegó Truman, Truman miró a los lados y dijo, a usted no le debo nada porque yo era vicepresidente y no me paraba en bolas, ni el presidente me paraba en bolas. Así que el tipo dijo, ¿sabes qué? Aquí hay demasiado poder en Washington y en Nueva York y en Los Ángeles. Se acabó. Creó la CIA, creó el FBI, creó el Departamento de Estado, la Defensa, armó lo que hoy conocemos como Estados Unidos en cuatro años. Truman. O sea, tú no necesitas 20 presidentes, 200 años de una dictadura. Hay tipos que en cuatro años han transformado su país. Ahí está Singapur. Llegó este tipo con la mano ultra dura y dijo, como tiras un chicle a la calle, te meto preso. Cuando tú vas a Singapur, el papelito ese que tú firmas aquí, que usas en aduana, que dices, ¿cuánta plata traes? No, yo vengo con 20 mil millones. Te lo voy a decir. Yo vengo con cinco dólares, aunque tenga un montón de fajos de billetes. Entonces, ahí en Singapur sí te dicen, hey, como tú vengas con droga, te vamos a matar. Así es. La droga, entra con droga en Singapur. Ahora, yo no estoy... Ah, no, en Singapur, en Malasia, en Indonesia, en Vietnam, en Laos. Guillermo, todo eso que estás contando. Pero te matan, o sea, no es mentira. Sí te agarran y te meten en una cárcel y después te pusieran. Sí, pero nosotros tendemos mucho a comparar Panamá con Singapur. Y hay que empezar por el principio. La cultura de Singapur es otra. La forma de gobernar es otra. Eso es una dictadura, no nos llamemos engaños. Que la dictadura funciona más o menos bien, depende cómo tú la quieras ver. Pero si robas, te cortan la mano. Entonces, ojo, que no estamos hablando de la misma cultura ni de los mismos principios democráticos. ¿Por qué? Porque a ellos no les funcionó y les funciona mejor este sistema. Yo no me voy a meter en si eso es bueno o malo, porque yo no soy quien lo tiene que juzgar. Pero esa no es nuestra cultura. Eso es como decía Belisario Porras, que le faltaron los suizos para poder hacer de Panamá la suiza de América. Y no hay noruegos, pero es lo que hablábamos. Hace 100 años los noruegos eran los mismos noruegos y cambiaron su país. Y no lo cambiaron yendo a ver lo que hacía otro país. Lo cambiaron mirando para adentro y tratando de arreglar las cosas. Un poco lo que tú decías. Pero hubo un liderazgo que lo cambió. Hubo un liderazgo, hubo mea culpa, y todo el mundo puso de su parte. El problema es que aquí, cuando se tocan los intereses, es muy fácil si yo toco los de Guillermo Ruiz. Eso sí, que los toque quien quiera, pero cuando me tocan los míos, no. Por ahí no pases. Entonces, Panamá funciona de esa manera. ¿Ok? Es corrupto el otro, el que caiga en la asamblea. Pero yo, empresario, si no miro para adentro, y empiezo a cambiar las cosas. Pero, Raquel, tú lo dijiste. Entonces. Aquí solo que necesitas un pequeño grupo de personas, muy pequeño, que esté dispuesto a pelearse con los intereses. Aquí se necesita el liderazgo, pero mira. Y romperlos. Pero, espérate, espérate. Y los que hacen el intento, como han llegado 22 chiquillos, como le dijo el presidente a la asamblea, con las ganas de hacer el intento, que algunos no son chiquillos. Todo hay que decir que eso fue un insulto y una falta de respeto. Pero bueno, la mayoría no son chiquillos. ¿Ok? Hay algunos que ya pasan de 40 años. Te recuerdo que él fue ministro con esa edad. Pero ese no es el punto. El punto es que ahora los grandes se creen muy grandes porque saben más que todo el mundo, porque esa es la típica de este país. Los que tenemos 48 años no sabemos nada al lado de los de 66. Eso es un atrevimiento y una falta de respeto. Entonces, esa gente, ese cambio de liderazgo, ese relevo generacional es necesario. Y en vez de estarles diciendo, chiquillos, lo que deberíamos estar es ayudándolos para cambiar estas cosas. ¿Sí? Y para no permitir que el sistema los absorba y que el sistema los convierta en más de lo mismo que son los que tienen más de 60 años. Porque esa es la realidad. Porque si hacemos un detalle en la asamblea, nos damos cuenta que los que tienen más de 60 son los que venimos acusando de corrupción. Eso es una realidad. Entonces, ahí vuelven y ganan. ¿Por qué? Porque la gente ahí afuera está preocupada del que hay para mí y de sus intereses. Aquí en Panamá, el problema que hay, Guillermo, en todas las esferas sociales, a todos los niveles, y en los tres sectores, gobierno, empresa y sociedad, es que nos hemos dedicado a enfocarnos en defender intereses. Y se nos olvidaron que para defender intereses hay principios y valores. Y si no echamos para atrás y volvemos a lo básico, y volvemos a hablar de principios y valores, y volvemos a hablar de educación ciudadana, y volvemos a hablar de cívica, y volvemos a hablar de derechos, como lo tenemos que hablar, aunque suene filosófico y romántico, no vamos a arreglar nada. Porque te pongo el mejor ejemplo, y tú eres parte de ese ejemplo. Tu partido político anterior, ¿a qué se dedicaba cuando tú eras joven? A formar individuos en política. ¿Lo sigue haciendo? 14 años que me renuncié. Está bien, no importa. Pero cuando tú eras un pelado de 20 y pico de años, ¿a qué se dedicaba ese partido político que tú pertenecías? A educar relevo generacional en política. ¿Cuántos partidos políticos están haciendo eso hoy? Nadie. ¿Quién lo está haciendo? Entonces queremos reclamarles que sepan. ¿Cómo les vamos a reclamar que sepan? Si los que fueron educados para esa misión hoy, todos tienen más de 50 años. Los que tienen menos de 50 años, vamos a decir 45, para incluirme. Los que tienen menos de 45 años, no tienen idea. ¿Por qué tienen que saber de política? ¿Por qué tienen que saber de participación ciudadana en la política? ¿Quién les ha explicado que eso es importante? Nadie. Y eso es trabajo de la sociedad, eso es trabajo del sector empresarial también, eso es trabajo de los políticos, y eso también es trabajo institucional de los gobiernos. Entonces, ¿cómo queremos cambiar las cosas? Si las queremos seguir cambiando de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Llegas a un sitio y dices, uy, aquí hay pobreza. Aquí viven en pobreza extrema. Mira, hay que hacer esto, esto, esto y esto, y cuesta tanta plata y lo vas a cambiar así. Alguien le preguntó a la gente que estaba ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su realidad? ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Qué es lo que realmente necesitan? ¿Por qué no lo trabajamos con ellos? ¿Por qué no los empoderamos para que ellos generen el cambio? Y te aviso que esto no me lo estoy inventando yo, Raquel Robleda, porque se me ocurrió ayer por la mañana. Es que esta es la filosofía de gente como Amar Yacén, que le dieron un premio Nobel de la economía. Esta es la filosofía de gente como Bernardo Klixfer, yo aquí he entregado libros de él, y lo presentamos su último libro aquí en Panamá. Y cuando él relata la historia de cómo cambiaron esos cinco países nórdicos, ahí te dice cómo lo hicieron, y es lo que yo estoy contando. Entonces tú no cambias las cosas imponiendo. De manera impositiva no se puede y no da resultado. Y cuando te vas, todo el mundo vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que sabe hacer. Es lo que aprendió a hacer. Entonces, para cambiar realmente una sociedad... Yo doy un golpe de Estado y tampoco de Presidenta. ¿Tú qué haces? No, no me interesa. Y tampoco creo en ello. No, pero dime qué haces. No, 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 no. Tienes que entrar a trabajar con los gobiernos locales, tienes que entrar a los territorios, y tienes que empezar a hablar con la gente, tienes que generar campañas de participación ciudadana, tienes que generar políticas públicas que realmente se alineen a sostenibilidad. No vayas más lejos. Costa Rica. Costa Rica tiene un consejo consultivo de sostenibilidad de país. ¿Y sabes quién lo preside? El ministro de Economía, Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque es el señor que planifica y el señor que tiene la plata. Y participan todos los actores de la sociedad. Hay ONGs, hay empresas, hay gremios, hay asociaciones. Está todo el mundo ahí. Y las decisiones en qué se va a invertir la plata y lo que es prioritario y no es prioritario, las líneas estratégicas a 5 y 10 años, las decide ese consejo consultivo. Nosotros tenemos algo remotamente parecido. Nosotros tenemos un ministro de Economía y Finanzas que cada 5 años rezamos que sea el hombre más inteligente del país, que acepte el puesto y que vaya a ver si con toda su inteligencia, porque es todas las canicas que hemos puesto en Chapman, que a mí me parece maravilloso que sea ministro de Economía y Finanzas, estamos pensando que Chapman tiene una varita mágica y no la tiene. ¿Sí? Entonces, si no se apoya con distintos sectores y si aquí no empezamos a ceder cada uno lo que le corresponde, aquí nadie puede hacer magia. David Copperfield se gana. La vida es en Las Vegas y en un show de magia, no en un Ministerio de Economía y Finanzas, para que estemos claros. Entonces, ese es el problema. El informe de desarrollo humano del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero bueno, probablemente no les interese lo que eso dice, porque dicen que Naciones Unidas lo hace solamente por burocracia, cosa que no es así, porque si hay algo que sabe hacer es medir, y si hay algo que los gobiernos no saben hacer es medir y sacar conclusiones de dónde están los problemas, porque no lo saben hacer y lo han demostrado con creces. Entonces, si tan solo miraran los estudios y entendieran cómo tienen que encaminar las cosas, entonces tal vez tendríamos un resultado. El tema de la descentralización que no ha dado resultado. ¿Por qué no ha dado resultado? Porque no hay capacitación, porque no se sabe dónde hay que poner el foco, porque no necesariamente los que ganan tienen por qué saberlo, porque hay que ayudarlos a que lo hagan y hay que estructurar las acciones, pero hay que entrar a los territorios, Guillermo, porque si tú no trabajas territorio por territorio con la gente, tú no vas a cambiar la pobreza de este país. Y no hay razón, vivimos en uno de los países con mayor desigualdad social del continente, de la región, con unas brechas gigantes. Y no hay razón para ello, porque si tú agarras un país grande como Brasil, que tiene un montón de accidentes geográficos, que está totalmente expandido, que no se puede abarcar ni en un día, ni en una semana, ni por carretera, ni de ninguna manera, porque hay veces que cruzar el continente te toma más tiempo, te toma casi como ir a Europa. Entonces, se entiende que tenga estas diferencias y estas brechas, porque cada estado es casi como un país. ¿Nosotros qué? Si nosotros somos del tamaño de una hormiga, por favor, deberíamos ser el país más próspero de esta región. Ahí estoy de acuerdo contigo. Entonces, nosotros deberíamos andar en carros de alta gama todos y los taxis deberían ser todos Mercedes Benz y Benz. Ah, no, pero yo, el que tiene el poder, tiene la razón. Mientras yo, el que tengo el poder, siga teniendo la única y absoluta razón, y no le dé la razón a cada uno, en la medida en que cada uno tiene derecho a tenerla y a cambiar su propia vida, no lo vas a lograr. ¿Y cuáles son las instituciones que tienen que meterse fuerte en los territorios? Desarrollo social, salud, vivienda, el MOP, pero el MOP cumple una función un poquito más alejada de la gente. Vivienda, ¿por qué? Porque uno de los mayores indicadores de pobreza multidimensional es que aquí la gente vive todavía con piso de tierra y eso es un indicador de pobreza. Claro, para la medición. Sí, señor. Bueno, tú sabes que eso es un punto que a mí me llama la atención. Si hay algo que deberían hacer los representantes de corregimiento es tener mediciones en el terreno porque están ahí. Por supuesto, pero para eso los ministerios también tienen que ayudarlos y tienen que delegarles la función y tienen que explicar cómo se hace eso porque las metodologías existen. Claro. Pero si tú no entras al territorio no puedes saber. No aspiro a que el representante de corregimiento lo haga, pero por lo menos encabece a un grupo que le diga es aquí, es allá. Yo que ando haciendo algunos opininos sociales por ahí que no estoy hablando desde el más profundo desconocimiento y tú lo sabes que tengo bastante experiencia en este tema, pero el otro día estaba en la oficina un representante de corregimiento esperando que me atendieran y había una muchacha, la muchacha me llamó la atención, una muchacha joven, que decía, yo es que yo necesito hablar con él porque yo tengo un proyecto para manejo de los desechos en el corregimiento que yo siento que él lo está necesitando. Mira, cuando yo di la vuelta la muchacha se había ido y yo lo que quería era alcanzarla para hablar con ella. O sea, este tipo de cosas y no te digo, a lo mejor el proyecto que pueda presentar un ciudadano haya que terminar de consolidarlo y de enfocarlo. ese día en verdad no le dieron cita para que volviera, en verdad no estaba porque ese día tenía consejo, pero la trataron muy bien a la chica, pero el tema es a lo mejor ese proyecto no está diseñado metodológicamente de la manera que corresponde, pero es una idea que se puede materializar y que la está trayendo una persona. ¿Qué te dice eso? Que esa persona está caminando por su corregimiento, por su entorno, por su medio ambiente y que está viendo lo que la afecta, la basura. Entonces, ella se puso a pensar qué puedo hacer yo para ayudar y resulta que el que puedo hacer yo para ayudar se queda en el tintero porque la mitad de las veces si no la ayuda a una empresa o no la ayuda a otra persona filantrópicamente no se puede materializar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, yo creo que el esfuerzo más útil y que más tropiezo ha tenido en Panamá es el Bob. A mí lo del Bob me parece increíble porque estas son personas que no necesitan estar haciendo eso. Podrían estar viajando, yendo a ver a Taylor Swift y un montón de gente por todo el mundo hueviando, pues como decimos nosotros en Panamá. Y no se ponen a recoger basura de otros de otros incluyendo empresas que tienen mucha plata que pueden pagarlo todo. ¿Qué pasa? Han tenido que irlo moviendo porque a los vecinos no les gusta porque no sé qué pájaro pasa por aquí. Después lo mueven para otro lado. No, lo que pasa es que la carretera y todo es ellos buscando el bienestar de la gente y la gente como que necesita que la cosa le vaya mal. Pero es impresionante. Porque estamos sumidos en eso. Hasta el día que agarren un avión y se vayan y ¿sabes qué? Vive con tu basura. ¿Sabes qué es lo que pasa Guillermo? Que nosotros el medio ambiente el entorno que te rodea ese entorno de basura te afecta hasta la salud. No solo la salud física no es solo que te enferma porque la basura enferma afecta la salud mental. Si tú vives en un lugar desordenado si tú vives en un lugar donde todo está tirado en automático tu vida es desordenada. Tú no consigues enfocarte. Entonces ¿por qué no lo que te decía antes? ¿Por qué no volvemos a lo básico? A entender lo básico de los problemas para poder solucionarlos tenemos que volver a lo básico. ¿Ok? Yo estuve en Dinamarca el edificio más bonito de Copenhague es la planta procesadora de basura. está en el centro de la ciudad y al pie del canal y ¿sabes en qué se convierte todos los inviernos? Yo lo he visto, yo lo he visto. En una pista de esquí. ¿Para qué? Para recaudar fondos que ayudan al mantenimiento de la planta. No huele, no hay color. Claro que no porque es que el tratamiento de los desechos te dicen que ahí es porque tú te das cuenta. Tú no te das cuenta. Entonces, pero tienen plantas de reciclaje porque ya la gente aprendió, porque ya saben que la basura orgánica no se tira en el mismo sitio que los plásticos, no se tira en el mismo sitio que el cartón. Entonces, yo reciclo mi casa. Tengo bolsas. Cada fin de semana voy al centro de reciclaje a llevar y a distribuir Y si hay una ciudad limpia es Copenhague. Sí, por supuesto y civilizada. Es una cosa extraordinaria. Entonces, yo voy y lo llevo toda la semana y cada vez que voy a llevarlo me pregunto y digo, ¿pero por qué el edificio no puede tener esto? O sea, ¿por qué no tenemos una política pública ya a día de hoy que obliga a cada ciudadano de este país a reciclar? Bueno. Porque el reciclaje es negocio, Guillermo, da dinero. En 1991 salió el famoso plan de el arquitecto Roby que era reciclar y todo lo demás. Y es cierto, Roby lo tiró a los salvajes, a los bestias. Y en ese momento, como veníamos de la invasión, pasó más o menos lo mismo que ahora, que no había camiones, no se recogía la basura, fue un desastre. Pero se acumuló tanta basura en la casa de la gente que la gente comenzó a pedir que se dejara la locura esa de reciclar y que se recogiera la basura. Que no era excluyente una cosa de la otra. Tú podías recoger la basura y comenzó un programa de educación en reciclaje. ¿Qué hicieron? Mataron el programa de educación y de reciclaje y dejaron el servicio de recolección. Resultado, casi 40 años después, seguimos utilizando vertederos, nunca se hizo el plan de educación de reciclaje y tenemos recicladoras, pero la gente no sabe cómo reciclar las cosas. En los sitios donde hay reciclaje, lo que hace es que tiran gatos muertos, botan cosas y no se usan para lo que se... mira, Bimbo tenía unos sitios para reciclaje, los tuvieron que meter, los tuvieron que meter. ¿Por qué? Porque ponían basura. La gente ponía basura directamente, no botellas, no, no, basura, basura orgánica. Entonces dijeron, no, mejor lo recolectamos bien y lo metemos nosotros porque la gente no sabe hacerlo. O sea, que tenemos un tema no solo de reciclaje, sino de educación en el tema. de educar para aprender a convivir. Porque esa es parte del problema. No estamos educados y yo tengo hace tiempo la percepción de que hay una parte de la sociedad que no le interesa, Raquel, que la sociedad panameña se eduque en general. ¿Por qué? Porque tienen algún pensamiento de que la obra, la mano de obra barata Llevo todo el rato diciéndotelo por intereses. Porque afecta a mis intereses. Porque no tiene sentido que hace 30 años la educación pública era excelente y ahora sea un desastre. Eso tiene sentido. Todas las sociedades son al revés. La educación mejora. No, aquí va en declive. Aquí va en declive. Y ni siquiera es que las particulares son mejores. Tampoco. Son unos cuantos que son carísimos y que tienen unas cosas absurdas. La famosa donación, colegios que tienen una donación de 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares. Para empezar aquí debería haber colegios concertados. Que no los hay. Que no los hay. La educación en el mundo va hacia allá. Exactamente igual que lo que te digo por el problema de la caja del seguro social. En la mayoría de los países desarrollados, las medicinas tú no las buscas en la institución pública. Tú vas y la buscas en la farmacia. Y la farmacia, dependiendo del plan de seguridad social que tenga la persona, le cobra y te dicen que esta medicina no está en tu plan. Ya, pues. Así sencillo. Y a los jubilados se las dan porque los jubilados las tienen todas gratis y entonces después le cobran al Estado. Y esos son planes que se hacen y esos son acuerdos que se hacen. Ah, no, pero entonces, claro, si yo cierro la farmacia, yo cierro un montón de negocios. Entonces, mira, la única luz que estoy viendo al final del túnel es que se ha dicho claramente que se va a tratar el tema de servicio de prestaciones médicas en una mesa y el de invalidez, vejez y muerte en la otra. Porque tú sabes que llevamos tiempo hablando de eso aquí y en realidad eso es lo que corresponde. Una cosa son los servicios médicos de salud, otra cosa es la plata de los asegurados. Ese fue el error del 2005, que se vio todo junto y ahí cayó una cosa dentro de la otra. El tema es que la mayoría de la gente te va a pedir plan solidario. ¿Hasta qué punto el plan solidario es el plan que funciona? Eso no es tan real. Entonces, hay que ver cómo van a arreglar el tema de invalidez, vejez y muerte. Porque lo otro lo que corresponde es una integración del sistema. Yo he visto que se inicia una discusión en base a un plan que todavía no existe. Hay que esperar que el plan se presente. Yo creo que sí debe haber... Estaban hablando de unas medidas paramétricas que todavía no se ha presentado. El único plan que vamos a poder discutir es el que venga del Ejecutivo. Es el que presente del Ejecutivo. Cuando se presente, entonces hay que iniciar la discusión. Tú puedes dar 28 ideas, pero el plan sobre el borrador que vas a discutir es el que presenta. Ahí, entonces tú te vas a la asamblea... ¿Cómo lo van a hacer? Si lo van a hacer en una mesa, si lo van a hacer ellos y lo van a poner encima de esa mesa para que la gente lo discuta. Eso ya son otros 500 pesos que no nos han explicado. Yo creo que hay una oportunidad, Raquel, buenísima, de pasarnos un tiempo largo, porque esto no tiene que ser de un día para otro, en discutir ese plan. O sea, no invalidarlo de una vez. Bueno, de repente no te gusta nada, dar una alternativa. Entonces, que la asamblea se convierta... Yo creo... Yo no creo en esas mesas de concertación. Yo creo que la asamblea se debe convertir en un ente abierto, como debería ser en toda parte del mundo, donde se presenten las ideas y no se machaque a la gente. Porque eso es lo que lamentablemente la asamblea ha hecho hasta ahora. Dicen a la gente, vengan, dejan que la gente hable como loritos y después hacen lo que les da la gana. Eso no puede ser así. Vamos a discutir las ideas todas, pero a discutirlas. No dejan que la gente... Llega Raquel Robledo y dice, yo tengo una idea y es esta, esta, y los diputados se te quedan... A veces ni se quedan. Pueden al suplente y se van. Ah, no, que aquí lo mandaron. Eso es lo que hace que la gente se cabre. Totalmente. Eso, pero si tú haces una discusión y ahí la segmentas, bueno, mira, aquí Roberto tiene una idea, vamos a discutir esto. Todos los sectores tienen derecho a poner su opinión. Ahora bien, el problema va a venir cuando no todos se salgan con la suya. Porque es una realidad. No todos pueden tener la razón en todo. Entonces, hay que negociar y hay que dar un acuerdo intermedio. Exactamente igual que cuando haces negociación colectiva. Pero tú sabes que esos son los puntos, esos son ciertos puntos, no es todo. Claro, igual que cuando haces una negociación colectiva con un sindicato en tu empresa y donde sea. Tú te sientas y todo lo que es más o menos sencillo en lo que te puedes poner de acuerdo solo va a poner primero. Incluso tú sabes que... Y luego negocia los demás puntos. Yo dividiría la discusión y la aprobación en dos fases. Una donde todos nos ponemos acuerdo en unos puntos, eso lo vamos a aprobar. Y otra, que no tenga que ver con el otro. Depende. Exacto. Que no modifique el otro. amarrada a... Es que, por eso te digo, hay que ver cuál es la solución. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la solución que le van a dar al sistema de salud como tal para economizar y hacerlo más eficiente. y esa es la mesa de servicio y prestaciones médicas y hay que ver entonces cómo vas a trabajar una estructura financiera que tenga sentido para los asegurados y que realmente pueda generar inversión y haga que el capital crezca. Bueno, pero por eso te digo, pero eso en teoría es muy bonito, pero tiene que ponerlo en un plan que sea realizado. Para mí, ya estamos tarde. No importa, pero estamos, o sea, la realidad es la realidad. Hay que ver el plan cuando antes. La hay que ver el plan, yo espero que eso sea pronto, pero lo que no puede ser es una discusión con fecha de muerte, o sea, tiene que ser antes de estar el día porque si no, 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 brother, vamos a evacuarlo, vamos a hacerlo bien, vamos a tomarnos el tiempo hasta que tengamos algo porque si no, porque si no, mira, porque va a haber gente que se va a quedar a orillar a un lado con su, que vaya con locuras y termina, y la discusión nos va a orillar y la gente le va a decir ya, pues cállate ya, mira, todos aquí estamos de acuerdo que tú estás equivocado, quédate callado, lo que no puede pasar, y yo lo viví, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo lo viví, yo me acuerdo cuando los tipos de Zuntrak llegaron con un poco de cosas, dentro de ese plan había unas cosas que sí eran sesudas, pero como era Zuntrak se descartó todo de una vez, yo no soy, le voy a ser el tipo defensor de Zuntrak, pero lo que sí te voy a decir es que si se hubieran tomado un par de esas ideas, ellos habrían bajado un poco la presión, pero es que hay que tomar a todo el mundo en consideración, la ley los ampara como una asociación sindical más de este país, y nos guste o no nos guste, hay que escucharlos. Yo me acuerdo que hubo un grupo, un gremio, que no me acuerdo cómo se llamó, pero no sé si era un médico, uno de esos gremios, que presentó como nueve locuras, y había una buenísima, buenísima, que todos, incluso los actuarios, lo llegaron, recuerdo muy bien. La realidad, Guillermo, es que esto no viene fácil. Como era el grupo de los locos, no se tomó en cuenta esa idea. Tal vez podemos hablar con alguien especializado en el tema, voy a pensar, el próximo lunes no estoy contigo, pero el siguiente, de repente, podemos hablar un poquito más de este tema aquí en Café Responsable, porque ya son las diez y cuatro minutos, Roberto, y dos minutos, nos pasamos y no nos regañaste, Roberto. Guillermo se emocionó. Ahí a la vida. Raquel Rebelda, muchísimas gracias. Nos vemos en dos semanas. En dos semanas.